Oí que alguien cantaba una buena canción, una muchacha dulce, un ángel, dije yo. ¿Qué estilo aquel que suelte pude reconocerte? Tronning my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with this song, killing me softly with this song. Killing my whole life with these words, killing me softly with this song. Y atrás quedaron temores, solo la soledad, de donde me conocí. ¿Qué estilo aquel que suelte pude reconocerte? Tronning my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with this song, killing me softly with this song. Killing my whole life with this words, killing me softly with this song. Pedazo de mi vida, narraba esta canción, de donde me conocí. ¿Qué estilo aquel que suelte pude reconocerte? Tronning my pain with his fingers, singing my life with this word, killing me softly with this song, killing me softly with this song. Pedazo de mi vida, narraba esta canción, de donde me conocí. ¿Qué estilo aquel que suelte pude reconocerte? Oh, 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 oh. La, 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 la. Oh, 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 oh. LaHா LaH alright Falling my pain with each beat girls Singing my life with great Kristy's stroke Killing me Killing me dose, Killing me dose Killing me dose, Killing me dose Parte de esta segunda presidencia del grupo Panificaciones Mundiales Y Atlantida Group, que ya saben ustedes que que en Cabo Verde ellos eran los patrocinadores, pues estoy con el presidente, José Antonio Newport. Muy buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí en la Carpa B de Planificaciones Mundiales y Atlántida Group, disfrutando de este duelo de legiones. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pues muy bien, la verdad es que es una compañía muy agradable, muchísima gente encantadora y haciendo las presentaciones de los proyectos que tenemos en Cabo Verde y en otros lugares del mundo, como Marruecos, y una compañía encantadora, con además un torneo que creo que está yendo maravillosamente. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿qué proyectos hay por ahí así cercanos? Cabo Verde ya la gente lo conoce, pero también tenéis cosas en Fuerteventura, ¿verdad? Tenemos cosas en Canarias, bastantes temas en Canarias, promociones de venta de chalés, de desarrollos de master plan y a nivel internacional, fundamentalmente Cabo Verde, pero también Marruecos, que es una zona de expansión bastante, creo, importante y que tiene una línea de funcionamiento interesante para todos los posibles inversores que tengamos en España. Buenas noches, una velada más o menos tranquila, en puro beat, muy bonita, ¿verdad? Estabais recién llegados prácticamente, ¿no? Veníais de Canarias, ¿no? Recién llegados de Canarias, pero una velada muy, muy agradable. La verdad es que con la compañía es maravilloso. Además tenemos canción y música de fondo, ¿no? Pero bueno, ellos se portaron muy bien y se fueron a dormir muy tempranito, para estar atentos. Pues muchas gracias. Muchas gracias a la cara. Muchísimas gracias a ti. Venga, aquí seguimos, seguimos a querer tu hilo. Un saludo, gracias. 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 Un saludo, gracias.